Hola, bienvenido a este curso sobre cómo diseñar insignias de Scout. Buscaremos inspiración en Pinterest y nos fijaremos en insignias antiguas y en insignias realistas para ver los distintos estilos que hay. Luego, empezaremos a crear tres insignias jugando con la tipografía, los patrones, las ilustraciones y las texturas para poder diseñar esas insignias que nos servirán para un proyecto o para cuando salgas a hacer senderismo. ¡Anímate y apúntate a este curso! ¡Te lo pasarás bien!